Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Se viene la Copa Internacional de Ciclismo Fundación Encarnación Un gran evento cuya invitación se hace para toda la familia, para los niños Para aquellos que quieran participar porque realmente es un evento muy interesante Que promueve muchas cosas Estamos en compañía de Fernando Vargas, director deportivo de Consur Bike Quien nos va a hablar al respecto ¿Qué tal Fer? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias por asistir Y bueno, a través de usted a toda la teleaudiencia Así mismo hacemos extensiva la invitación a todas las familias A participar de este evento que se va a realizar este día sábado 23 A partir de las 17 horas en el Centro Cívico de la Ciudad, el Zambódromo Un evento familiar para compartir, un evento para que los chicos distiendan Y es prácticamente el inicio de lo que va a ser la Semana Santa A través de esas vacaciones anheladas que vienen para los chicos Es la primera pausa grande que tenemos en el año Entonces, haciendo coincidir también con los festejos del aniversario de nuestra hermosa ciudad Entonces, qué más que hacerlo con deporte y con la compañía de toda la familia Los chicos participando y la familia alentando ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Van a haber categorías? ¿De qué edad hasta qué edad pueden participar? Sí, tenemos las categorías participativas que son de 3 a 5 años Que es la primera categoría Tenemos pata a pata Tenemos bicicleta con ruedita Que sabemos bien que de repente los chicos están iniciando en todo otro deporte Que es del ciclismo Y todo tipo de vehículos que ellos utilicen para desplazarse Estamos recibiendo Es para participar junto con chicos de su edad Luego extendemos hasta los 8 años una categoría participativa Luego tenemos la categoría competitiva Que ya viene ya de 8 hasta los 14 años Y la subdividimos en dos categorías Que es la gente que anda en un circuito de 1000 metros Alrededor del Zambódromo y el Parque de la Ciudad Y luego la categoría más profesional Porque nosotros también dentro de ese rango de edad tenemos chicos que están compitiendo En el circuito regional Y también queremos aprovechar que también tengan su espacio Van a hacer 4 vueltas a lo que es el Zambódromo y el Parque de la Ciudad Es un circuito bastante pedaleable Nada técnico Como para que los chicos puedan probar por primera vez ese evento Los más pequeños van a ser todos sustrazados Dentro del Zambódromo Parte plana totalmente controlado Contamos con la asistencia de CIS Del Sanatorio de la Trinidad Y el apoyo de todos nuestros oficiantes Para lo que es la seguridad y el desarrollo del evento Aquellos que quieren inscribirse ¿Cómo tienen que hacer? Lo tienen que hacer a través de los links de inscripción Que están circulando a través de redes sociales De las páginas de Consul Bike y Consul Club Están los links de inscripción También pueden hacerlo a través de los números de Whatsapp Que están también en los perfiles de Instagram O aquí en las oficinas de Consul Bike En Avenida Caballero Casi Independencia También vamos a estar recibiendo inscripciones el día de mañana A partir de las 15 horas Que vamos a estar aquí en la tienda Mismo entregando los dorsales Y también recepcionando inscripciones También el día sábado previo a la carrera Vamos a estar de 15 a 16 horas Y las 17 horas El sábado 23 Estamos largando todo lo que es la carrera en sí El sistema de carrera va a ser Llegan los chicos, se inscriben Y vamos a ir largando por tanda Así que los papis no se preocupen Van a poder acompañar también a sus chicos dentro de la pista De repente si el niño no puede largarse solo Van a poder acompañar los papis No hay problema Y bueno, invitarle a todo A papá, mamá, tío Que vayan a compartir Que apoyen a sus chicos Que por más que de repente no tengan todavía esa Muchos dicen No tengo bicicleta Tienes pata pata Tienes monopatín Anda, vamos a participar Vamos a pasar una linda tarde juntos Y también con el show de Tiki Show Que vienen desde Asunción Para hacernos la tarde Un lindo show para todos los chicos Y premio para todos Muchísimas gracias Fernando Muchísimas gracias a ustedes Y la invitación hecha para todos Les esperamos este sábado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video